Mucha gente ha sido seducida por la creencia de que cuanta más riqueza y bienes materiales posea una persona, mayor felicidad, satisfacción y bienestar tendrá en su vida. Y es que hoy en día vivimos inmersos en una sociedad de consumo que fomenta la máxima de cuanto más, mejor. Y a pesar de que no se puede negar que el consumismo es el motor de las economías, debemos ser conscientes de los problemas que acarrea. Hoy en La Gran Historia hablamos del consumo en México, un país donde este representa el 70% del PIB. La Gran Historia La cultura de consumo podemos ubicar sus inicios a finales del siglo XX, cuando ya los países industriales más desarrollados, la mayoría de la población tenía ya una capacidad de consumo mayor. Y es en el siglo XX, prácticamente a partir de la década de los XX y durante todo este siglo, que la cultura de consumo se acentúa prácticamente a nivel mundial. El consumismo no es propio ya de un país, ni de un grupo social, ni cultural, sino es ya propio de toda una sociedad occidental. Es México, es Colombia, es Brasil, es en realidad toda la cultura occidental capitalista. Podría de repente preguntar, bueno, pero países como Corea del Sur, Corea del Norte, Afganistán, Irak, Cuba... Es ya difícil encontrar países donde esta cultura, lo que se le conoce como globalización y neoliberalismo, no haya permeado ya las prácticas culturales en todo el mundo. En las sociedades de consumo, las personas, una vez cubiertas sus necesidades básicas, adquieren bienes y servicios. Pero, llegados a un punto, el consumo se distorsiona y las personas olvidan sus necesidades reales y se centran en satisfacer sus deseos. Así, las posesiones alcanzan otro matiz, como bien explica Ricardo Trujillo, coordinador del Área de Procesos Psicosociales y Culturales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo en este sentido se vuelve una equivalencia. El conocimiento, el amor, la superación personal, a todo le atribuimos una equivalencia y, por lo tanto, el consumismo no es comprar nada más, sino es asignar mercancías, asignar estrategias de relaciones personales donde estas equivalencias establecen que ahora nosotros tenemos que vincularnos con alguien en nuestro equivalente y, por lo tanto, consumir un signo ya sea de estatus, de poder, de grupo social. El consumismo es algo social y psicológico. Se trata de relaciones sociales con cosas materiales, con mucha importancia social y psicológica. De comprar, producir y consumir cosas materiales, eso es la sociedad de consumo. Una sociedad que Tim Jackson conoce a fondo. Este economista ecológico es catedrático de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Surrey y, de hecho, fue la primera persona en el Reino Unido en obtener una cátedra en este campo. Tim, ¿cuál es la relación entre consumismo y economía? Quizás lo más importante es que la economía se basa en el consumismo. El tipo de economía que tenemos en estos momentos se basa en el consumismo para mantener la estabilidad. Si la gente deja de ser consumidora y deja de comprar cosas, no hay manera de corregirlo. No se generan empleos. Si no hay empleo, la gente pierde sus trabajos, sus sueldos, su manera de vivir, y los gobiernos pierden también su oferta. Así que deja de ser un gobierno viable. Hay una fuerte dependencia de la economía en mantener el consumismo activo y, al mismo tiempo, no podemos mantener esto funcionando a menos que mantengamos activa la economía. ¿Cuáles son los pros y los contras de una sociedad consumista? Estaríamos equivocados si solo condenamos el consumismo. El consumismo ha traído identidad a las personas, un sentido del significado a la hora de expandir sus aspiraciones, de permitir ampliar sus ambiciones, expresar sus individualidades de diferentes maneras que no estaban disponibles ni para la generación de mis padres o mis abuelos. El consumismo ha dado libertad para expresarse a uno mismo. Lo malo es el aumento del coste de producción de material, el incremento del daño al medio ambiente, de la desigualdad social que se ve incrementada por este constante afán de consumismo, y ha creado también economías frágiles basadas en el consumo de más y más cosas, las cuales empezarían a desmoronarse si decidimos que no queremos hacer esto más. A medida que el consumo crece en un país, crece el empleo, crece la producción y crece la actividad productiva en general. Desde ese punto de vista, incentivar el consumo de las personas y de las familias es algo económicamente bueno. Desde hace décadas el consumo es el principal responsable de la mejora económica de Latinoamérica y supone ya más de dos tercios del crecimiento económico de Brasil, Chile y México. De hecho, el consumo de bienes y servicios mexicanos aumentó en el último año un 3,4% según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Abraham Aparicio, doctor en Economía y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que el consumo es imprescindible para el crecimiento de un país. En México la influencia del consumo es importante porque representa aproximadamente el 70% del PIB. Es decir, prácticamente lo que mueve a la economía mexicana es el consumo. El sistema económico del consumismo no está diseñado, ese es el error principal, no está diseñado en función de la equivalencia económica, sino del sistema de diferencias de la otra persona. Entonces, realmente lo que yo estoy vistiendo, por ejemplo, en el caso de la moda, tiene sentido siempre y cuando no lo tenga alguien más, no tanto porque valga más. Cuando hay recesión, pues es difícil para las personas seguir con sus patrones de consumo y eso repercute en la economía negativamente, se crea un círculo difícil de romper. Entonces, el consumo en general en todas las economías es una variable muy importante para sostener el crecimiento económico. Pero no es oro todo lo que reluce. En los primeros siete meses de 2014, la deuda de los hogares mexicanos con la banca comercial era de un 5,67% del PIB, un aumento de casi el 4% en 11 años. Y es que en Latinoamérica existen tres grupos de población, una élite de consumo desmedido, un colectivo que se esfuerza por tener un papel más activo en la sociedad de consumo y un tercer grupo que vive por debajo de la satisfacción de sus necesidades básicas y que, desgraciadamente, supone casi un 30% de la población total de América Latina. El consumo puede incrementar las desigualdades sociales, eso es una realidad. Pero eso depende más bien de cómo esté distribuida la riqueza en cada país, en cada sociedad. En México, por ejemplo, la concentración de la riqueza es altísima en los grupos de más altos ingresos. Entonces, un aumento generalizado del consumo por una bonanza económica, por un auge económico, tiende a concentrar esos beneficios del crecimiento económico y de mayor consumo en estos grupos sociales de alto poder adquisitivo. Y los grupos de menores ingresos normalmente no se ven beneficiados de estos incrementos en la producción, en la actividad económica y en el consumo. Ya no podríamos decir que existe, por ejemplo, como Marx proponía, la lógica del oprimido y el patrón, la lógica del proletario. Ahorita podríamos decir, un poco robándonos la idea de Giovanni Sartori, ya no somos homo videns, somos homo consumens. Es decir, los seres humanos en sí mismos ya no tenemos una lógica de lucha de clases, ya no tenemos una lógica de revolución, sino que hoy en día ya es imposible la revolución social. Cualquier revolución o contracultura que salga será ingresada al sistema mediante mercado. Entonces, en ese sentido, no hay posibilidad porque en sí mismo no es que el consumista o el consumidor tenga poder, porque ya no existe la estructura de poder. Lo que existe en sí mismo es la estructura de simulacro de poder. No sé, creo que lo que el hombre tiene, no solamente la sociedad mexicana, sino en sí en general, es que queremos poseer, ¿no? Entre más tengamos, más queremos. Sí, sí también una persona consumista, porque precisamente pertenezco a la ciudad mexicana, pero me considero una persona consumista con moderación. Cuando aquí los mexicanos vemos productos atractivos, en muchas ocasiones no hacemos un análisis crítico de los mismos productos y simplemente nos dejamos llevar para comprarlos por simple gusto o por estar con la misma tendencia que todos los demás mexicanos tienen. Sí, sí es consumista, porque compramos lo que no necesitamos. Aparte, si hay ciertas cosas en la casa, compramos más y más y más y nunca terminamos de comprar. Para aquellos inmersos en la sociedad de consumo, un tipo de placer se obtiene a base del poder de compra, algo que incentiva el ciclo de satisfacción-insatisfacción de un estilo de vida en el que prima la inmediatez, el lujo y la variedad. Se ha estudiado mucho empíricamente los efectos que la cultura de consumo puede tener sobre las personas, sobre las familias, y los efectos a nivel psicológico-emocional pueden ser más destructivos que constructivos. El capitalismo y el consumismo lo que nos prefiguran es una sociedad hedonista, pero a la vez anedónica, porque busca la satisfacción de todos sus deseos mediante capital o mediante mercado. El problema está en que el afecto queda totalmente desdibujado en esta esfera, porque entonces no tendrás posibilidad de tener relaciones profundas, sino tus relaciones tenderán a ser de contacto, onanistas, narcisistas, y un muy buen ejemplo de eso es la película esta de Herr, donde ya la gente no se relaciona con personas, sino se relaciona con un sistema operativo bajo ese mismo sistema. Según los expertos, existen dos tipos de consumo, de experiencias de vida y de posesiones materiales. Y la mayoría de investigaciones sugieren que consumir experiencias de vida conduce a niveles más altos de bienestar, satisfacción, entretenimiento y disfrute, ya que están más ligadas a la identidad de la persona y son menos susceptibles a comparaciones sociales. ¿Vivimos en una sociedad que valora más las posesiones que las experiencias en la vida? Yo creo que vivimos en una sociedad que ha colocado muchos más objetivos sociales en producir y tener cosas, en posesiones materiales, de los que se tenían en el pasado. No creo que sea una sociedad que valora las cosas materiales en sí mismas más de lo que se hacía antes. De alguna manera, los valora menos porque tenemos estas cosas momentáneamente, pero después las descartamos, las tiramos y las cambiamos por otra cosa. Así que hay la sensación de que no valoramos las cosas materiales. Pero lo que hemos hecho es crear una conexión entre posesiones materiales y las cosas sociales y psicológicas que valoramos, como nuestro amor por la familia, nuestros amigos, las personas a las que nos entregamos, nuestro amor por nosotros mismos, nuestras identidades, nuestro sentido del significado y el propósito. Y creando estas conexiones entre las cosas que amamos, nuestro sentido de nosotros mismos y nuestro mundo, las cosas que tenemos, nuestras posesiones materiales, nos hemos convertido en una sociedad consumista. Pero la ironía es que esta relación entre posesiones materiales y nuestra historia, la historia de nuestra vida, es muy frágil. En el fondo no son las cosas materiales las que estamos buscando, sino el amor de nuestros amigos, la fortaleza de nuestra familia, nuestra comunidad, la resiliencia de nuestro entorno, nuestro sentido de identidad y de significado. Estas son las cosas que al final buscamos como personas y estamos buscando en el sitio equivocado porque las posesiones materiales no pueden darnos esto. Así que, en cierto sentido, desestabiliza nuestro sentido de sociedad, nuestro sentido de identidad y creamos una identidad sobre algo que es demasiado frágil, transitorio y demasiado destructivo para permitirnos encontrar esa identidad. Cuando la persona está muy compenetrada con la idea del consumismo, es decir, filosóficamente hablando, su existencia depende del consumo, eso hace que sus prioridades en la vida, su proyecto de vida sea precisamente dedicado al consumo y no a otras personas, a sus seres queridos, a las relaciones cercanas. Se ha demostrado empíricamente que lo que más contribuye a la felicidad de las personas no es tanto el ingreso y el consumo que puedan tener, que sí influyen, claro, sino más bien lo que se llaman bienes relacionales, es decir, las amistades, el apoyo familiar, la convivencia en espacios públicos, eso también contribuye y de mejor manera a la felicidad, más que el efecto que pueda tener el consumo. Tú puedes ver que en realidad todos estamos en esa misma dinámica, el 99% de las personas nos manejamos frente a la lógica, la lógica del consumo y que a lo mejor en algunos casos, cuando tú y yo lo llamas ya una patología, ludopatía o cualquiera de estas, en realidad estás hablando de casos que ya son exagerados o extremos, pero en realidad digamos que todos somos parte de esta misma lógica, son comportamientos típicos en la cultura que hoy en día estamos construyendo, por lo tanto, yo no creo que es un problema, señalemos con el dedo, creo que es un problema de que la sociedad en sí mismo es patológica y nos está llevando justamente a esa dinámica. Y es que, en definitiva, la felicidad no se mide por los ingresos económicos. Yo considero que el dinero no da la felicidad, pero pues sí sirve para estar muy bien y para complementar muchas necesidades, muchos gustos de la sociedad mexicana. No es del todo parte del éxito, porque yo creo que también la satisfacción personal de, en mi caso, tener una carrera profesional terminada y de tener otras cosas como gozar a la familia, pues para mí son elementos importantes. No, el dinero no te da la felicidad, te ayuda, te ayuda, pero la felicidad no es el dinero. Es un elemento importante para la felicidad. No es determinante ni completamente absoluto, pero sí te puede dar momentos de felicidad. Inclusive, yo pienso que la felicidad no es perpetua, no es siempre, son momentos. Sí existe una relación positiva y directa entre el consumo y la felicidad, o el consumo y el bienestar subjetivo. Eso es lo que se ha encontrado en la investigación aplicada. Pero tiene sus matices. La relación es decreciente. Esto significa que para los grupos de bajos ingresos, un aumento en el consumo sí implica o se incide de manera positiva y fuerte sobre su felicidad. Pero conforme se pasa a grupos de más altos ingresos, esos incrementos adicionales en el consumo ya no son tan importantes, ya no repercuten tanto en la felicidad. Por otro lado, también se ha demostrado que los efectos del mayor consumo de la felicidad no van a ser permanentes. Tienden a diluirse en el tiempo, de tal manera que la incidencia del consumo sobre la felicidad tiene límites. Vivimos en una sociedad de adictos a las compras, en el sentido de que necesitamos esas cosas a la hora de crear nuestras vidas, nuestras relaciones, pero una vez las tenemos, son inútiles, así que tenemos que salir y crear de nuevas y somos continuamente adictos en este sentido. Y si miras el extremo patológico de la sociedad donde la gente se declara adicta a las compras, donde tiene una patología real, una patología médica, podríamos decir, continúa comprando más allá de sus posibilidades aunque no tenga el dinero, así que se en deuda para conseguirlo. La dinámica de esto es que intentan crear su identidad a través de cosas materiales. En el intento no fallan, pero durante el proceso crean más deudas, más ansiedad, así que tienen que volver a salir a comprar y es un círculo vicioso. Hay un incremento de la ansiedad y se puede documentar eso a nivel individual, como patológicamente adictos a las compras. Lo mismo pasa con la sociedad como un todo. Nos hemos vuelto adictos a comprar, si quieres decirlo así, para satisfacer nuestro yo y para matar nuestra ansiedad. El consumo tiene una ventaja, ocluye la angustia existencial. Entonces compras pastillas para eliminar el último reducto de la realidad, por ejemplo la muerte, para evitar que vayas envejeciendo y entonces empiezas a consumir pastillas, botox, empiezas a comprar productos farmacéuticos para que de esa manera el tiempo no pase en ti. Entonces el consumo se vuelve justamente una estrategia para intentar ocluir una angustia existencial, que es no me gusta que pase el tiempo, no me gusta que nos hagamos viejos, no me gusta verme menos ante los demás. Entonces el consumo es una estrategia perfecta para ello. Pero, ¿cuál es el papel de la publicidad y de los medios de comunicación? Las personas que tienen depresión, por ejemplo, encuentran un alivio en el consumo. Entonces cuando la publicidad de las grandes empresas está dirigida precisamente a hacer una apología de este estilo de vida, de que mientras más se consume, más oportunidades de ser feliz, mayor éxito en la vida puede tener uno, pues se tiende a crear esa especie de conciencia social, de la cual pues nadie escapa, sobre todo las personas más jóvenes, los niños, los adolescentes están muy expuestos a todo este tipo de publicidad y son, digamos, personas que no tienen todavía un desarrollo psicoemocional lo suficientemente maduro para poder discriminar entre una publicidad que es totalmente falsa, dirigida a que si se consume cierto producto se encuentra bienestar y se solucionan los problemas de la vida. Alguien que de alguna manera puede discriminar esa publicidad y puede ser crítico de la misma. Nosotros como ciudadanos, como sociedad, si establecemos un filtro, si tomamos una serie de elecciones, si vemos y elegimos qué es lo que queremos y no queremos ver, y en todo caso, qué es lo que nos propone ese medio de comunicación, lo asumimos como una identidad para una moda, para un objeto de consumo, para una cierta tendencia social. No todo lo que sale en Televisa, por decir un ejemplo, nosotros lo asumimos de manera sin reflexionarla. Y la lógica básica que podemos encontrar en esto son tres. Las ideas de que las cosas tienen que ser productivas, entretenidas y contraangustiantes. Estas tres lógicas tú las puedes encontrar en todas las prácticas de la vida cotidiana y el medio de comunicación lo que hace nada más es enaltecerlas y en todo caso, en el mejor de los casos, ponerlos en agenda. Pero si el medio de comunicación enaltece cierto valor que la sociedad no está asumiendo, no aparecerá como tal en nosotros. Tim, ¿y cómo podemos encontrar ese equilibrio? La ironía es que, en cierta manera, tenemos que hacer que las cosas materiales sean más importantes para nosotros, que duren más y que nos preocupemos más por ellas, que no solamente las tiremos y en lugar de ser una sociedad que tira las cosas, nos convirtamos en una sociedad que se preocupa. Y esa metáfora de preocuparse por las cosas y la gente es lo mismo en la otra cara de la moneda. En lugar de crear nuestra identidad, nuestras relaciones con los amigos, nuestro amor por la familia, lo que deberíamos intentar crear es una sociedad en la que tenemos un sentido más profundo del cuidado, el significado, de pertenencia, de comunidad e identidad de la que tenemos basada solo en cosas materiales. Así que, en cierta manera, se trata de preocuparnos más por las cosas y, a la vez, preocuparnos menos y hacerlo más por la gente. Construir las relaciones con la gente que nos rodea, nuestro significado de identidad que puede durar, que no sea más una identidad de usar y tirar, sino una identidad que se base en preocuparnos por nosotros y por los demás y construir una sociedad en la que valga la pena vivir. Y eso es lo que, a mi parecer, significa el consumo sostenible. Con los años han surgido varias alternativas para contrarrestar el poder de la sociedad de consumo, como, por ejemplo, el consumo alternativo, el movimiento slow, el marketing verde y el consumo ético, entre otras. Es un poco como lavarse la cara cuando ya finalmente te enlodaste totalmente. El capitalismo en sí mismo es una estructura que no tiene moral. Entonces, a lo mejor puedes hacerle un poquito más como menos fea, ponerle un poquito de cosmético o perfume, pero, a final de cuentas, el hedor del capitalismo en sí mismo como estructura social, ahí está. Entonces, no existe esa manera de un consumismo sustentable. En sí mismo, el consumismo implica varias dinámicas, entre ellas la externalidad. Y la externalidad, como los economistas lo saben, va a implicar una pérdida o una basura para gente fuera de ese sistema. Entonces, lo que es la basura, lo que es la contaminación, lo que es agarrar una comunidad y desplazarla, todo ese tipo de cosas que son externalidades y que no las queremos ver, van implicadas en el consumo. Creo que siempre es posible cambiar de manera individual. La persona puede cambiar la forma en la que vive, en la que consume, en la que actúa, viaja, compra, invierte su dinero. Todo eso está abierto a los individuos, pero es una tarea muy difícil para todos cambiarlo de manera individual. Es casi imposible. Así que los cambios realmente tienen que ser algo más que cambios individuales. Significa cambios por parte de los gobiernos, de la sociedad, de las instituciones financieras, de las empresas, y construir la estructura social de manera que dé apoyo a una sociedad menos consumista. En el futuro, yo creo que el consumismo, la cultura de consumo, seguirá siendo como la conocemos hoy día, pero tenderá a incrementarse la tendencia. Esto podemos decir que es un efecto que en la misma historia ha estado recogiendo. Las sociedades, bueno, las personas, las familias, y después ya como grupos sociales, tienden a emular o a copiar los patrones de consumo de las sociedades que se consideran las más desarrolladas, o las sociedades modelo. Yo creo que se trata de una elección muy clara. Si nosotros insistimos en conseguir una sociedad consumista, tiraremos el planeta a la basura, colapsaremos nuestro sistema económico y crearemos mucha infelicidad social a través de la desigualdad y de este fracaso del consumismo que provoca ansiedad. Así que tenemos que elegir si vamos a por una sociedad consumista que eventualmente fracasará, o elegimos una sociedad que intenta construir una sociedad definitiva, que intenta construir un consumo sostenible, identidades duraderas y que no se basan en la destrucción del planeta para crear un mundo mejor para nosotros mismos. Es una sociedad que intenta ser hedonista pero a la vez se vuelve anedónica. Es como si de repente te anestesias el brazo para que no sientas tú un golpe, pero tampoco puedes sentir ya la caricia. Es esta misma lógica entonces a donde nos lleva el consumo. Una sociedad que consuma más pero para sí mismo como una comunidad individual onanistamente, narcisísticamente y mientras algo me sirva para mí entonces está bien. Ya cuando implique la relación con el otro, la negociación con el otro ya no lo voy a buscar. El primer paso para cambiar el modelo actual de sociedad sería el autocontrol sobre los impulsos de consumo y actuar con responsabilidad siendo siempre conscientes del poder que ejercemos sobre la economía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.